¿Qué haces ahí? Yo no te he dicho Que te he dicho que no Daniela, que te vas a resbalar Mamá, mamá Pero, pero niña, pero Abrié la boca, la boca Pero, Daniela ¡Hola, Cini! Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Vivenle a Elisa lo contenta que está Porque ya mismo acaba el cole Y ya no va a tener que estudiar más Los que la seguís por Instagram Veréis que está todo el día estudiando Tengo yo más ganas de irme al cole que las niñas Normal, pero bueno, ya está Bueno, aparte de porque termina el cole Y estamos súper contentas Porque no vean la acogida Que ha tenido el sexto libro De Daniela, bueno, el sexto y todo Pero ahora está pegando muy fuerte El sexto libro, la colonia Bueno, Daniela se ha hinchado de firmar Daniela Hola, Daniela, ¿cómo tienes la mano? ¿Cómo tienes la mano? ¿La tienes bien? Bien, sí, sí, la tengo bien Pero mamá te quería decir una cosa ¿Qué? Que me puedo bañar a la piscina ¡Ay, qué pesada! ¡Ay, la piscina! ¡Mira, Twini! Cualquier día te simpro a la piscina y la quito doy ¿Qué pesada con la piscina? Que no te vas a bañar a los Twini esto Espera, Daniela, no me interrumpa que estoy... Por eso, que mirad todo lo que hemos preparado Mirad Todo esto, bueno, tengo que imprimir más etiquetas Y bueno, mirad Mirad las colonias Mirad las colonias ¿Huelen? ¿Cómo huelen, Elizabeth? Súper bien Un tropical Y bueno Ah, una cosa Que mucho me... No me dé a hablar No me dé a hablar Espera, que mucho no escribe en correo Preguntando, claro A qué huele la colonia Entonces, es un olor frutal, ¿vale? Que huele súper bien Y no se... Nos va a gustar Porque es un olor Hemos elegido Un olor, ¿verdad, Daniela? Una fragancia Que es fresquito Pero es frutal Que le gusta a todo el mundo Que no es una colonia Que te la... Ahí va Ahí va Que no es una colonia Que te la vayas Y tú vas a decir Acto para todos los públicos Piños y me llores Además, vosotros sabéis Cómo somos nosotras Con los olores Ya ves Y bueno, mirad Todo lo que hemos preparado aquí Mirad, 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 mirad No me voy a olvidar Uno, dos, tres, dos Un montón, un montón Ah, mira Van a Ciudad Real A Huelva A Córdoba A Sevilla Otra vez Daniela, venga Que estamos en nuestro vídeo Venga, bye, bye Bye, bye Bueno, pues eso Que van para todas partes de España Y después lo que me hace falta Comprar es fiso Elizabeth que se me ha acabado Se te ha gastado Bueno, mirad Los dos se me han gastado Mirad, ¿vale? Oye Y Daniela Muy rápido se ha quitado del medio Mira Raquel Mira Tía ¿Qué hace ahí? Yo no te he dicho Que te he dicho que no Daniela, que te vas a resbalar Te vas a resbalar Quítate de ahí Métete para adentro Que no Que quema Que quema Uy, ten cuidado Pero que es muy tarde Ostras, Elizabeth Qué machicharrarde Tío, qué machicharrarde Madre mía Qué machicharrarde Elizabeth Espérate, Diego Que quiera que me queme Quema, eh Y por debajo No, por debajo Uy, pero es que esto está para... Pero que te va a quedar sin meterte Que mañana... No, tío A lo mejor ¿Tienes esa vez mañana? No No, nada Lo mejor para ti Lo mejor para ti Vamos, Raquel Venga Ay, madre mía Pesa Ay, Raquel Que te tenía que enseñar Una luz en aquí del ordenador, eh Venga, pues dime Qué quieres Espérate Daniela No te vayas a subir A ningún sitio, eh Te vayas a rebalar Con la chancla Ni mamá ni nada Vamos a ver Qué quiere mi hermana Ay Yo no estoy Ya para tantos trotes Venga, ven ¿Esto qué es? ¿Qué es la niña? Otra vez Madre mía Esa niña Yo que tú la castigabas Niña, te has dado un golpe o algo No, 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 no Déjame bañarnos en la piscina Otra vez Por favor, te lo suplico Pero dame un argumento ¿Por qué no me dejas bañar? Porque ya es muy tarde, Daniela Muy tarde Y hace sol como si fueran las 4 de la tarde No, no, no Hace sol como si fueran las 4 de la tarde Pero no calienta el sol Y cuaca las 4 de la tarde No, no calienta el sol Claro Bueno, que estamos mirando una cosa, Daniela Mamá, pero por favor Vais, vais Bueno, venga, Lisa De qué es lo que me haces Vale, pues dame un momento ¿Para qué? Dame un momento Que le tenía que enseñarle a mi guay Una cosa Ya que no me dejas bañarme Son mis twinis Bueno, también están mis amiguales Bueno, pues Los twinis Ya que no me dejas bañarme Bye, bye Adiós Se enseña lo que sea Si cae la cámara, ¿eh? Sí Que se le voy a enseñar Es que era una cosa nueva De mi baño Espera Cerramos el vestido Bueno, mi guay Bueno Twinis, mi guay Aquí yo creo que es esto He conseguido coger la cámara ya, ¿vale? Y es que No os imagináis El sol que hace Aquí en Málaga Y mi madre No me deja bañarme Pues bueno Como no me deja bañarme Y hace un sol que no vea Por no dejarme bañarme Se me ha ocurrido Gastarle La peor Bruma De su vida A mí se me ha ocurrido En plan Yo estar encima Del bordillo Que me ha dicho ya antes Pues estar encima del bordillo Y hacer como Si se hubiera Caído un braquet ¿Vale? Si se me hubiera despegado Un braquet Que susto me ha dado Espera Que se lo estoy enseñando Pues se me ha Se me ha ocurrido Y tengo que coger Colorante rojo Para ponerme así Como sangre Así que Bueno Vamos a salir Vamos a intentar Que no nos vea Mira lo tengo aquí Vamos a irnos Para preparar El diente Bueno, pues yo estoy aquí En el salón Y bueno He decidido Cerrar la puerta Un poco ¿Vale? Entornarla Por lo menos Porque Si me pillan Fake Broma Bueno Voy a empezar A prepararme Lo que es El diente El braquet ¿Vale? Bueno Esto es rojo Lo he hecho rojo 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 Puro A ver En un trocito Espera Mamá Espera Que no me voy a bañar Mamá Ay Que esto es muy rojo Creo que me pasó Creo que me pasó Creo que me pasó Madre mía Mira Tengo una idea Lo voy a ir Uy Es que parece sangre De verdad Lo voy a ir mojando De aquí Ay Que casi me ha hecho una mesa Madre mía Ay Uy Que me caigo Ay Es que estoy nerviosa Este está muy malo Voy a tope de Power Dios Dios Ay 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 Es que Si no hablo bien Es que esto sabe Fatal Mira No sé si se ve bien Ah Oh Como tú se has picado Por aquí Ah Ah Que da Se ve bien Mira Parece real Y todo Voy a preparar La cámara ¿Vale? La voy a preparar Una cámara oculta Por 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 Aquí puede ser Ay Así Así no se ve bien Bueno Voy a decidir A ver dónde pongo la cámara Y ahora os enseño Bueno amigos Al final Se me ha ocurrido ¿Vale? Mejor Como Si yo estuviera escalando Por aquí ¿Sabes? Y voy de repente Y Y me caigo O sea que ahora Solo toca esperar Yo me he pegado con un chillo ¡Ah! Ya sale Le voy a decir que me he roto el diente Y eso Al final me he caído De veras Que da fuerza Una Dos Y tres ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Ah! 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 Pero niña Pero Abrié la boca La boca ¡Ah! Pero Daniela ¡Ah! Madre Que te ha partido Todo el labio Y todo Daniela ¡Elizame! Trae servilleta Que esta se ha caído No te he dicho Que no te he dicho ¡Ah! Es que ¡Mamá! ¡Es que ¡Ah! 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 Calla, calla Niña Calla Es que yo estaba subida ahí ¿Qué está pasando? Que mira Que mírala Mírala La lista Mira la lista Mira la lista ¡Oh Dios! ¡Ah! Se ha subido No me toque No me toque ¡Ah! Es que Yo 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 de verdad Vamos adentro Anda Yo salto sin querer De ahí Sin querer ¿Cómo va a ser? Sin querer De la Sartan ¡Juágate, Daniela! A ver A ver ¿Se te ha partido algún diente? No, sí Ahora sí Juágate 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 Anda Yo de verdad Daniela Yo de verdad A ver Es que Es que La de mi La de mi La de mi ¿Cómo no va a poder Niña? Esto grabando Pues ya La voy a llevar Al dentista Y ahora Seguiremos grabando El nuestro ¡Juágate! ¡Juágate! ¿Qué te está riendo? ¿Qué le decís? ¡Que hago una broma! ¡Que no se va a dar de ningún crack! Madre mía Venga Ya se me ha cortado el cuerpo Ahora ya mi vídeo Pues lo tendré que grabar Mañana La cámara No, la cámara no La cámara es para mí Que para eso Estábamos grabando Nosotros nuestro vídeo ¿Qué le decís? No, voy a despedir yo Venga Quítate esto de la boca Bueno Twinny Pues nada Daniela Que es muy graciosa Y muy simpática Y siempre pasa lo mismo Y la verdad Que me lo creío Porque hacía mucho tiempo Que no me gastaba ninguna broma Ahora se ha pasado 3 kilos No puedes confiar Es que no vea Parecía Claro Porque yo digo Ya está Si sale esa don porra Al tener los braques Al tenerlo al labio Porque se clava el braque ¿Qué le dices? Yo de verdad Qué única De verdad La voy a meter en un paquetito De estos Y nos la vamos a mandar Un twinny o alguna mi igual Pero para ustedes No las devolváis Ay, Dios mío Bueno, pues Sin remitentes No, no Al final tenemos que reír No, pero es que esto Se la vamos a devolver Hombre Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado A vosotros seguro que os ha gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós